La lucha, San Juana, escucha, sonaremos esta lucha. Que las y los trabajadores de Notimex. Es muy importante para nosotros dejar claro esto. Nos estamos presentando y estamos aquí frente a ustedes porque no tenemos nada que ocultar. Pero sí, se nos ha difamado, se nos ha calumniado y ahora se nos trata de inventar estas falsas acusaciones. Y déjenme decirles un dato. Curiosamente, esta investigación en mi contra se desarrolló en el último mes, poco más de mes y medio. Que justo es el tiempo en el que la directora rompió las mesas de negociación ante la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, desde noviembre pasado nosotros como sindicato interpusimos dos denuncias contra la directora San Juana Martínez. Que hasta ahora, de las cuales no tenemos ninguna razón. No se les ha dado seguimiento. Pero también tenemos conocimiento que los trabajadores en lo individual y otros, no solo la administración, además del confinamiento y acoso que hace hacia los trabajadores. Les quiero agradecer muchísimo todo su apoyo. Confiamos en que la autoridad realmente se apegue a la ley, al Estado de Derecho. Que actúe de acuerdo a sus atribuciones. Y que así como se me ha citado a comparecer, siente a comparecer a la directora de Notimex entre todos los delitos y todas las buenas prácticas que hemos señalado. Ella sí es funcionaria pública y en completa ilegalidad opera durante la huelga, además de diversas prácticas ilegales administrativas que corresponderían a esta secretaría investigar y en todo caso sancionar. Así que confiamos en que la secretaria y la secretaria de la inscripción de que también procedan estas demandas que hemos interpuesto los trabajadores contra la directora de Notimex y que se resuelva favorablemente. De lo contrario, advertimos que seguirá habiendo un mal uso del recurso y una mala práctica administrativa por parte de una funcionaria pública que está representando a este gobierno del presidente de Transmánio López Obrador. Les agradezco muchísimo de verdad y sobre todo porque queremos demostrarle a la directora... Ni un paso atrás, 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 ni un paso atrás... La enseñanza secreta de los hijos se encarga estas tareas, porque mientras este gobierno se extinta...